Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura El Congreso de Michoacán designará gobernador interino tras el anuncio del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa de que el próximo jueves solicitará licencia para ausentarse hasta por tres meses de sus tareas constitucionales Así lo expuso el presidente del Congreso, Fidel Calderón Torreblanca El gobernador anunció hoy públicamente solicitará de manera formal al Congreso del Estado ausentarse por un periodo dentro de 60 y 90 días claramente queda establecido que el Congreso de Michoacán tendrá que ejercer sus atribuciones constitucionales para nombrar un gobernador interino Fidel Calderón Torreblanca dijo que se deberá analizar el contenido del documento que presenta el mandatario al Poder Legislativo, que hasta ahora se sabe que será una licencia temporal Si el documento va en los términos que anunció el gobernador no estamos frente a una falta absoluta de gobernador sino estamos frente a una falta temporal del gobernador Si el gobernador Fausto Vallejo se ausentara de manera definitiva durante los primeros dos años de su gobierno el Congreso convocará a elecciones extraordinarias La Constitución prevé que se nombra un gobernador interino también si la ausencia definitiva se da durante los dos primeros años se nombrará un gobernador interino y el Congreso convocará a elecciones eso prevé la Constitución Debido a que ningún partido cuenta con mayoría absoluta en el Congreso la elección del gobernador interino se tendrá que realizar mediante un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas El PRI no tiene mayoría en el Congreso de Michoacán como no la tiene tampoco el PRD ni el PAN ni ningún otro partido político No hay mayoría en el Congreso del Estado por lo tanto se requerirá de construir acuerdos para poder designar al gobernador interino Ninguna fuerza política por sí misma podrá hacerlo El presidente del Congreso del Estado dijo que hasta ahora el Poder Legislativo no ha recibido notificación oficial sobre el estado de salud del gobernador No conocemos ningún documento más que el que hizo llegar el gobernador el 7 de marzo el 7 de marzo hizo llegar un documento en donde anunciaba formalmente que se iba a someter a una serie de estudios médicos El gobierno del Estado no ha informado si será el mandatario estatal quien entrega la solicitud de licencia para ausentarse hasta por tres meses de sus tareas constitucionales Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Cuasar TV